La agrupación UTAN Nueva Era de Taekwondo estará asistiendo en próximos días a la Arena Córdoba al evento estatal de su organización. Lo anterior reveló el entrenador en Orizaba, Taide Alberto José Campos. Sí, tenemos el torneo nacional UTAN, la Copa UTAN, que este año va a ser con temática. Si siempre UTAN y el maestro Eduardo Fismauri se caracteriza por hacer eventos de calidad. Sí, este año vamos a hacer la temática de Cobra Kai y Miyagi-Do y la Copa se llama Copa UTAN. Es el 14 de octubre en la Arena Córdoba. Bueno, tenemos pensado ya, más o menos sondeamos, tenemos alrededor de unos 800 competidores de la agrupación y gente invitada. Tenemos pensado que llegue hasta los mil competidores. Bueno, pues llenar la Arena Córdoba vamos a poner alrededor de ocho áreas de competencia y las modalidades en las cuales vamos a participar. Psicomotricidad, que es para los niños pequeños de cuatro, cinco y hasta seis años, punce y combate. Será un nutrido grupo importante de orizabeños que van a esta justa estatal. Alrededor pensando tener unos 40 competidores en las tres modalidades que te menciono. Y bueno, los alumnos nos estamos preparando fuerte precisamente para eso. Sin duda traerán medallas, pues hay la confianza y el entrenamiento para llegar al podio. Finalizó el entrevistado. Antonio García, RTV, Más Deportes. Gracias. Gracias. Gracias.